Entre el boscaje rústico de un verde cafetal Entre el boscaje rústico de un verde cafetal Corre el cato arondizo, el de Chacaracuar Esas extensas muertes de línea horizontal Crecen los blancos árboles del viejo Cacabal Crecen los blancos árboles del viejo Cacabal Como gigantes pélicos en actitud marcial Como gigantes pélicos en actitud marcial Cierra sus filas caribás, el rico va a llorar Yendo en las ramas trébulas del alto bucanal En la brinda con pícaro, su lido va a colgar En la brinda con pícaro, su lido va a colgar En un recodo con tabú, debajo de un jajual En un recodo con tabú, debajo de un jajual Esa la posa limpia, la posa de pañal Allí va a colgar la herida, la niña melita La de los ojos tímidos y labios de coral Cuando la miro estático, oculto en el jajual Cuando la miro estático, oculto en el jajual Nadando y zambulléndose, cual sentir en el mar Yo de impaciencia vuelo me, de angustia y de pesar Y empecé si yo rápido quisiera retornar Y empecé si yo rápido quisiera retornar Y empecé si yo rápido quisiera retornar Y empecé si yo rápido quisiera retornar